Bendiciones, amen, gloria a Dios Saludamos a todos en el poder, es el nombre de Jesús Tenemos aquí Estamos yendo rumbo al trabajo, pero tengo más de una hora aquí parado, obviamente orando y meditando en el Señor Ya no me desespero como antes, porque no me puedo mover Estamos aquí más de una hora y todavía falta bastante para poder salir de aquí Pero una cosa de nuevo, hemos estado orando muchísimo por ustedes, por ustedes, todos los que se conectan siempre Les amamos mucho, oramos y por su ayuda a nuestro equipo, siempre, siempre oramos por sus necesidades, por sus peticiones y estamos muy contentos con la bendición de Dios, contentos con con lo que Dios hace en este tiempo y en estos momentos a nuestro alrededor, Dios es un Dios muy poderoso, muy grande Todo lo que Él ha dicho de usted, Él lo cumplirá Todo lo que Dios le ha prometido, sus ojos lo verán Voy a empezar, hemos estado compartiendo cosas muy, muy bellas de parte de Dios Grandes, grandes testimonios de personas que les ha hecho de mucha bendición Un poquito diferente Porque la mayoría de creyentes quieren que Dios haga todo Y Dios es muy poderoso Dios nos hizo a nosotros, imagínense Pero Dios en su palabra dice que Él le puso a usted y a mí de encargados aquí en la tierra Que todo, todo, todo está bajo su control Con su ayuda y con su autoridad Así que cuando Esperamos que Dios lo haga La palabra dice que Dios ya lo hizo todo Jesús en la cruz dijo Todo está terminado Con su madrugués Y el resto le pertenece a usted y a mí De nuevo con su ayuda Con su respaldo Con su gracia, con su unción Con su favor Con su poder Amén Y algo que Estamos empezando en nuestra iglesia Una serie de enseñanzas Acabamos de hablar un poquito de su gloria De ser hijos de Dios Tengo mucho en mi espíritu de hablar sobre Identidad Identidad Porque muchas personas No sobresalimos Por lo que alguien más dijo de nosotros Alguien dijo que usted no podía ser Alguien dijo que usted no podía sobresalir Alguien dijo Y se nos queda en la mente Que así es Pero la palabra dice que Jesucristo es quien Quien lo hizo Dios es quien nos hizo Él es nuestro Padre Somos sus hijos Y no hay nadie Que pueda poner límites En usted O en mí Porque Dios Quita los límites Dios Rompe Todo paradigma Dios rompe Todo lo que Personas hayan dicho De usted Nuestros antepasados Cosas semejantes Amén Así que Vamos a estar compartiendo Todo eso También quiero compartir mucho Sobre nuestra herencia La palabra dice que usted Yo tenemos herencia Entre los santificados La palabra dice que usted Ya no somos siervos Somos hijos Amén Somos hijos Y si hijos Vean lo que dice La palabra de Dios Y quiero orar esta mañana Más que todo En la presencia de Dios Antes de salir de casa Tengo un tiempo muy bello Con el Señor Y luego cuando Llego a mi trabajo Tiempo de oración Pero ahorita He estado en tráfico Por una hora He solo estado aquí orando Pero esto es lo que dice La palabra Dice así No eres siervo No eres siervo Sino hijo Y si hijo También heredero Heredero Por medio de Dios Muchas personas Y tiene su significado Y lo voy a estar hablando Muchas personas Nomás tienen la mentalidad De siervos De siervos De siervos Pero el siervo Debemos de ser hijos Sirviendo Claro Pero un hijo Es más que un siervo Un hijo Es más que un siervo Un siervo Le sirve Un siervo Tiene diferente Nivel Un siervo Es el que está en su casa Pero no es parte De su casa Y la palabra dice Que usted y yo Ya no somos siervos Usted y yo Somos hijos 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 Y un hijo No importa En qué situación Esté No importa En qué condición Esté No importa En qué nivel Usted está Si es hijo Es hijo Todo el tiempo Amén Cuando el hijo Pródigo Se fue de su casa Le dijo a su padre Dame la parte Que me corresponde Herencia Dame la parte Que me corresponde Y se la dio el papá Sin alegar Sin detenerle Le dio la parte Que le correspondía Y este hijo Que lo conocemos Como el hijo Pródigo Se fue Y dice la palabra Que malgastó Todo lo que Toda su herencia La malgastó Se la terminó Estuvo en un momento De mucha dificultad Como muchos Como muchos De nosotros Hemos estado Estamos Siempre limitados Siempre en escasez Siempre en necesidad Siempre necesitando más Siempre Y como hijo No debemos estar así Pero vea esto El punto es este Él era hijo Cuando estaba En la casa De su padre Él era hijo Cuando se fue Y él era hijo Cuando estaba Abajo En el lugar De los De los cerdos Costándoles De comer A los cerdos En inglés Es la palabra Pigpen Ok En todo tiempo Y en todo momento Él era Hijo Y usted y yo Somos hijos Y como hijos De Dios Tenemos una Gran herencia No permita No permita Que las circunstancias No permitamos Que las cosas A nuestro alrededor Limiten La herencia Que Dios Ha dejado Para usted Usted y yo Tenemos herencia Igual como Cristo Jesús Todo lo que le Corresponde a Jesucristo Le corresponde a usted Somos herederos Dice la palabra Juntamente con él Amén Y yo me gozo Al escuchar eso Porque quiero Quiero Compartir mucho Con usted Que Que usted no Tiene que estar Más en esta Situación En esa Condición Porque Dios Le ama mucho Dios tiene Cosas grandísimas Para su vida Para usted Para su familia Todas las promesas De Dios Son sí Y amén Vea esto por favor Todas Las promesas De Dios Son sí Y amén Nunca la palabra De Dios Habla de sus promesas De decir No, no te las voy a dar O sí Hay algunas Condicionales Hay algo que Dios dice Acércate a mí Yo me acerco a ti Hay cosas que Dios Dice Dad Y se te dará Claro Es un principio Son Es común Pero Como hijo Usted tiene Todo Todo Lo que Todo Lo que es de Dios Es suyo Ahora ¿Por qué entonces Es Que siempre Estamos limitados? ¿Por qué es que Siempre Estamos faltos? ¿Por qué es que Siempre Estamos Bendigando Lo puedo decir así? Siempre Estamos Bendigando El amor De Dios La presencia De Dios ¿Por qué? Y yo creo Con todo mi corazón Que no hemos Aprendido A recibir A recibir Lo que Dios Es para nosotros Él es nuestro padre Imagínese esto Nuestro padre Es Dios Nuestro padre Es Dios Wow Que poderoso Y con eso Es suficiente Para yo Caminar A donde quiera Que vaya Con mi cabeza En alto Sabiendo De que Mi padre Es Dios No es Él no me ama Solamente Cuando me porto Bien Él no me ama Solamente Cuando Le sirvo Vamos a decirlo así Se nos ha enseñado Un poquito Erróneo Porque Muchas personas Creen que El estar Ocupados Para Dios El servirle Y al hacer Todo eso Que usted está más cerca Usted es hijo O hija de Dios No importa Lo que haga ¿Ok? No importa Lo que haga De función En la iglesia Usted siempre es hijo De Dios O hija de Dios Si usted es nacido De nuevo Dios no Dios no está buscando Lo que usted hace Dios está buscando Su vida Su corazón Su mente Cuando usted ama A Dios Con todo su corazón Con toda su alma Y con toda su mente Entonces usted le sirve Empezamos Empezamos hablando Y diciendo De que usted y yo Ya no somos Siervos Somos hijos Usted y yo No somos Siervos Somos hijos Amén Y un hijo Quiero que piense Conmigo en esto Un hijo No solamente Es lo que usted Va a recibir Pero un hijo También es Todo lo que usted Es responsable Usted es responsable Por la casa De su padre Usted es responsable Por las cosas De su padre Usted es responsable Por todo lo que El padre tenga Amén Amén Dios me le bendiga Mucho A mi hermana Muchas bendiciones Todo su territorio Todo su territorio Chihuahua México Muchas bendiciones Siempre Siempre orando Por ustedes Bendiciéndolos Y decretando Que la presencia De Dios Este siempre Siempre Sobre ustedes Amén Que les engrandezca Que les ensanche Que los crezca Que la lluvia De Dios Venga Sobre ustedes Entonces Nuestra asignación Amigos Es de que De que usted Pueda recibir La palabra De un De una avenida Un poquito Diferente De parte De Dios Una avenida Donde Donde es real Una avenida Donde no es Nomás De hacer Ritos Y de hacer Cosas Semejantes Amén Pero que usted Es hijo Hijo Hija de Dios Y que Dios Tiene grandes Grandes Cosas para su vida Herencia Dice la palabra Que tenemos herencia Y Déjame le digo esto La herencia Que usted y yo Tenemos No la va a recibir Cuando llegue al cielo Porque Cuando usted y yo Llegamos al cielo Ya no vamos a necesitar Herencia Vamos a estar En el cielo La herencia La necesitamos Aquí en la tierra Amén La herencia Que nos pertenece La necesitamos Aquí en la tierra Así que Mucha gente dice Oh si un día Voy a recibir La herencia Un día Estaremos allá Un día Se nos quitará Todo el dolor Y toda la preocupación Y toda la escala Un día Pero la palabra dice Que usted puede Obtenerlo Aquí Ahora Ahora La herencia Es para aquí La sanidad Es para aquí La bendición Es para aquí Para hoy Para este tiempo Para su vida Entonces es increíble Nuestro Dios Todo lo que Todo Todo lo que tiene Y con eso en mente No solamente quería saludarlos Quiero Si quiero orar Lanzar una oración En este día Estén atentos Estén conectados Reciban la palabra Busquen la palabra Compártanla Amén Porque la palabra Es La palabra Es lo único Que cambia Nuestras circunstancias La palabra Es lo único Que nos ayuda Que nos alimenta Que nos lleva Que nos empuja Y recuerda Y lo hemos Hablado antes Cuando El centurión Vino A buscar a Jesús Y decirle Que su hija Estaba Muy enferma ¿Se recuerda? Mi hija está enferma Si tú vienes Puedes sanar Y Jesús Estaba Yendo Cuando vino La mujer Por detrás Que tocó su manto La mujer Con flujo De sangre Pero voy a Usted sabe La historia Se entretuvo Jesús un poco Mientras atendió A esta mujer El centurión Estaba todavía Presente Y en ese En ese Momento Que Jesucristo Paró Y no siguió avanzando Vinieron Y le dijeron Al Al siervo este Le dijeron Ah Tu hija ha muerto Tu hija ha muerto Y Imagínese Cómo se sentiría Ese hombre De saber Que tenía La respuesta Tan cerquita Jesús estaba ahí Y ya iba Para allá Ya iba Rumbo a su casa Pero porque esta mujer Vino Lo entretuvo Ahora mi hija Ha muerto Imagínese usted Pero Cuando vinieron Le dijeron La noticia Ya no molestes Al maestro Ya no necesita Venir Ya murió Jesús Jesús le dijo Estas palabras Tan solo cree Tan solo cree Y este hombre Con esas palabras Que Jesús le habló El centurión Dijo Señor No es necesario No es necesario Que tú vayas A mi casa No es necesario Solamente Habla la palabra Da la orden Y yo sé Yo sé Que mi hija Se levantará Dice Dijo El centurión Dijo Yo soy hombre Bajo autoridad Y entiendo Tu lugar Entiendo Donde estás Es más importante Lo que es Bajo quien usted está Que sobre quien está Es más importante Bajo quien usted está Que sobre quien usted está Y Y la palabra dice Que a través de la palabra Del Señor Cuando llegaron allá Él le dijo Tu hija No está muerta Tu hija vive La hija Estaba viva La palabra de Dios Resuelve cosas La palabra de Dios Levanta La palabra de Dios Aviva La palabra de Dios Abre puertas La palabra de Dios Rompe La palabra de Dios Trae sanidad Es la palabra Que hace la diferencia Así que con eso en mente Siempre Siempre Hable su palabra Hable su palabra Que dice Dios Que dijo Dios Que dice Dios De usted Hoy Para usted Que dice Dios Hoy No que dice Nuestras circunstancias No es que Wow Que tremendo va a estar No es No tengo Wow Mira que poquita gente Viene a mi iglesia Mira No 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 Se trata de Que dice la palabra Porque nuestro presente Estado No quiere decir Que es nuestra Condición Nuestra posición Delante de Dios Amén Nuestro presente Este estado No es lo que Dios Tiene para usted Usted es Usted es Un hombre Una mujer Bendecido Bendecida por Dios Dios dijo Con su boca Y te bendeciré Amén ¿Se acuerda Cuando le dijo Abram Digo sal de tu tierra De tu parentela Porque te bendeciré De tal manera Que aun cuando Tus enemigos Te maldigan Yo te bendeciré La bendición De Dios Está sobre usted Y sobre mí Deuteronomio 28 Dice Todas estas Bendiciones Te alcanzarán Yo sé que mucha gente Dice Ay no más Pura bendición Bueno es lo que La Biblia dice Lo que la palabra dice Que desea usted Estar Bajo bendición O bajo siempre Necesitado Amén Que es lo que usted Desearía Bajo Bendición O siempre Estar necesitado Esa es su Esa es su decisión Usted puede tener Lo que Lo que Lo que usted quiera Pero la palabra dice Es más Dice una escritura Dios testamento Dice Yo pongo delante De ti Vida Y muerte Vida Y muerte Y luego Dios Todavía nos ayuda Y dice Escoge la vida Amén Escoge la vida Así que Que tremendo Que poderoso Es su palabra Glorioso Grande No hay nada Que le pueda hacer frente Decreto en este momento Que la bendición De Dios Está sobre usted La bendición De Dios Está sobre usted Y no hay nada Ni nadie Que puede estorbarla Que puede quitarla Que puede detenerla Dios la habló De su boca Y le pertenece a usted A su familia A su casa A su ciudad A su territorio Lo bendigo En el nombre poderoso De Jesús He tenido algunas peticiones Esta semana En las cuales Hemos estado orando Sobre personas Que están necesitados Seguimos orando Por personas Con enfermedades Como cáncer Diabetes Tengo una persona Que me habló Me dijo Pastor Ore por favor Por un familiar Que Los doctores No le encuentran Que es Que clase Esa enfermedad Tiene Y No voy a entrar En eso Pero lo que si Le puedo decir Es que Dios Ya proveo Nuestra sanidad Y juntos Usted y yo Decretamos En este momento Que la sanidad Divina de Dios Viene A esta familia Viene a su familia En el nombre poderoso De Jesús Decreto Dios Que todo cáncer Toda célula De cáncer En las personas Que nos han llamado Se vaya Ahora en el nombre De Jesús Decreto sanidad Sobre sus vidas En el poderoso Nombre de Jesús Que la gloria De Dios Se manifieste Que la gloria De Dios Llegue a sus hogares Amén Los bendigo Los bendigo En el nombre De Jesús Y decreto Que todo lo que Usted ha estado Esperando Viene sobre usted Los cielos Se abren A su favor Los cielos Se abren A su favor Los bendigo En el nombre De Jesús Amén